Gracias. Todos para el estadio. Vamos a Argentina. Escribe a Lina Moine que posa Continelli, entre otros integrantes de la foto, y que la pone en situación de cercanía sospechosa Continelli, a Lina Moine, en Catar. No solo por ser la única mujer, sino porque ya los antecedentes... ¡Lulia Fernández! ¡Por favor! ¡Hacete cargo, Lulita! En realidad, no te voy a corregir, pero ella repostea lo que ya posteó Marcelo Tinelli. Es de Tinelli. ¡Soy un boludo! ¡Era mejor todavía! ¿Entendés? Él lo postea y ella con ese aval repostea. ¡Traelo, traelo, 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 traelo! Eso fue perfecto. ¿Cómo es la cosa? Entonces Tinelli pone todos para el estadio. Exactamente. ¿Y la roba a ella? La roba y a Lina lo repostea. ¿Que puede elegir repostearlo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y recordemos que en este grupo, en donde se disimulan los vínculos que puedes llegar a ver... ¡Ay, Luli! ¿Qué querés decir? Es la primera vez que ellos se están mostrando juntos. Es la primera vez, sí. Por más que... ¿Eran amigos? ¿Se sabía algo de eso? Amiguísimos, dicen algunos. ¡Amigos! Parece que fueron juntos al colegio. Amigos, sí. Amigos, una luz, brillando en los ojos. Los antecedentes ya vamos a volver a esas historias que vos contaste acá. Claro, lo contamos hace muchos meses. Lo había contado, querida. ¿Te acordás lo que había contado? Claro. Había contado que, bueno, parecía ser que en el edificio donde vive Marcelo Tinelli, ese edificio muy, pero muy grande, en la Avenida Alcorta, la habían visto entrar en varias oportunidades la gente de seguridad a Lina a visitar a quien sería su nuevo novio. Ah, es la pregunta que queda aquí. Aquí, mirá, con movimiento la imagen, vemos a Chato Praga, a Ruggeri, a Braverman, a Moldaski, a Moldaski. Allá, el de negro. ¿Es Moldaski? ¿Es Moldaski? Para mí, sí. ¿Es Moldaski? ¿Puede ser Moldaski? No, es Moldaski. No, es Moldaski. No, no. Es igual, chicos, disculpen. Está Kirri, está Lautaro Mauro, está Armandela Aurente, está la mujer de Fer, la mujer de Andaza, la mujer de Moldaski. Lolo, la guitarra. Hay otra mujer que está en la punta. ¿Por qué no está Fran? No, es un chico. No, 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 es el hijo de Brava. Ay, yo te juro que no. Es el hijo de Brava. Sí, no, que es muy parecido a la madre. Brava, hermano. Es el hijo de Brava que es muy parecido a la madre. Yo te juro que, si no me decías que era Lina, pensé que era Guillermina. ¿Viste? Te juro. Es muy chico. Ahí agachadita con lentes, divina, Lina es una bomba. Y bueno, divina ni hablar. Suspicaz, superpicaz, pero ahí que la confunde. Casi, casi. El tema es así, están parando casi todos los que están en esa foto en el mismo edificio, una torre, viene esas altas enormes de allá de Qatar. Sí. Entonces después se encuentran por ahí al estadio, van en una combi que los lleva tipo traffic. Ok. Todos juntos en una van, en una van. Así se ahorran, así es más barato para todos. Esos todos son puros copanas. Van para un lado, van para el viático. Pero mirá, avanzando, vamos a ver más pruebas, porque aquí el niño Lolo está muy cerca de ella. Muy cerca. Y luego aquí, ella sube desde el estadio. Alina no era parte de este grupo, nunca la vimos integrada a este grupo de amigos de Marcelo Tinelli. Y la realidad es que ella está trabajando, pero también está con todo el grupo de ESPN. ¿Está trabajando con Ruggeri? Pregunto. Están todos por ESPN, creo que también Oscar Ruggeri. Ah, y ella va de la mano de Lolito. Ese detalle, ese detalle es muy fuerte. Es raro, ¿no? Y bueno, tiene también, el niño está rodeado de varones, que obviamente en algún momento se olvidan, no te digo que se olvidan del pibe, pero bueno, con los partidos y todo. Y bueno, ahí está ella ahí, que tal vez tiene ese instinto. Y pero un chiquitín no le agarra la mano a una persona que recién conoce. Es como que... Es muy copadito el niño. Es divino. Sí, lo conocimos hace poco. Lo conociste, ya sé. Es divino, está charlando. Era muy fanático, tenía muchas ganas de ir al Mundial. No sabía si el padre lo iba a llevar. Y nos contó que la maestra le dijo, podés ir al Mundial. Que daba permiso con el tema de las clases y todo. Sí, ahí está. El niño Lolo, el pequeño Lorenzo, Tinelli, hijo de Guillermo. Mira, Tinelli de la mano con Alina, aquí Alina Moyne, que está en este grupo. Que a ver, no la pone esto en concordancia... A ver, es que tenemos una foto chapando con Tinelli. No. No, obvio que no. Pero hay una cercanía que no teníamos tan naturalizada. Y aparte tenemos el dato del garage y lo que le ha contado Luli. Ah, ¿querés verlo? A ver. Está el día que Luli acá... No puedo creer. Sí, yo tampoco. La producción ha estado, te digo, brillando. Vamos a verlo. Luli, querida. Él, por Gallardo digo, no está reconciliada con la ex. No. Muy hermosa amistad con Alina. Y Alina, muy amiga de él, pero está sola. Sí, y una cosita que le quiero decir a Marcelo Gallardo, que ya tengo confianza. Está hablando. Obvio, Luli. Sí. Que si quiere una hermosa amistad, continúe una hermosa amistad, si en algún momento pensó o piensa en una reconciliación, que se active, porque efectivamente Alina está sola y tengo información de que la está pretendiendo... Te diría, si no es el hombre más importante de la Argentina, uno de los hombres más importantes de la Argentina. ¡Ay, Luli! ¡Ay, Luli! ¡Ay, Luli! ¡Ay, decilo! Lo que pasa es que hoy yo de esto no me lo respondió. Pretendiendo. Hay muchos hombres importantes. Pero, 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 ¿qué elemento tenés de que la... O sea, Alina Moyne dice que no está con Gallardo, pero vos sabés que está teniendo un ¿qué? Un algo, un ida de vuelta. Lo están pretendiendo, no sé si es un señor ha sido... La llave, la llave. Claro, pero no, es un enigmático, hombre vinculado a la política. Voy a decirte solo esto. La vieron entrar en uno de los edificios más emblemáticos y conocidos de la ciudad de Buenos Aires y finchao. ¡No me digas no! ¿Qué te... ¿Tineli? No, no, no. ¿Tineli? Basta. ¡Luli! No, 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 no.